Bueno, esto es especial para ALF, es para mostrarle la civilización de los conductores en China. Camino del aeropuerto en Beijing, de Beijing hacia la ciudad. No hay ningún auto que pase por la banquina, todos esperan uno tras el otro. Gracias por ver el video. Guau, ¿lo que es esto? ¿Qué es? ¿Todo es la estación de tren? Guau. Impresionante. Ese es el sector de las bicicletas. Bueno, veo algunos autos también. Pero está como separado. Ese es el sector de las bicicletas. ¡Eh, me da un gran saludo! ¡Eh, me da un gran saludo! ¡Eh, me da un gran saludo! Oye, ahí están los australianos. No sé si está el primer ministro australiano o qué, pero por eso va a estar todo iluminado. En el sur, tuvimos la suerte de tener que pasar por todo esto. Una recepción. Si íbamos al aeropuerto no hubiésemos podido ir. Una recepción para Australia, me parece. Hola. Son todos de entrada. Una recepción para el sur. Ah. Y ahí está el mausoleo. Que no pudimos entrar. Y ahí está el mausoleo. Gracias.